Integrantes de la Fórmula ELECTA, pasen ante esta Mesa de Constitución para recibir circunstancias de elección correspondiente. Momentamente, democracia y justicia social, por la función del proceso interno que está maluca, Estado de México. Enhorabuena, muchas felicidades. ¡Se ve, se siente, el Fri está presente! ¡Se ve, se siente, el Fri está presente! ¡Se ve, se siente, el Fri está presente! ¡Enrique! 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 Amigo, Andrés está contigo, Enrique, Amigo, Andrés está contigo, Enrique, Amigo, Andrés está contigo. Enrique, Amigo, Andrés está contigo, Enrique, Amigo, Andrés está contigo. Muchas gracias, pueden tomar asiento, muchas gracias. Agradecemos también la presencia de la presidenta del Comité Municipal del PRI en Valle de Chalco, muchas gracias, Irán Soliano, gracias por acompañarnos, quien también hoy tomó protesta, muchas gracias por su presencia. Una vez escuchado el informe, la declaración de validez y la entrega de la constancia electiva de la Comisión Municipal de Procesos Internos, que da sustento lugar legal al procedimiento de elección de nuestra dirigencia municipal de Ixtapaluca, Estado de México, le solicito al secretario técnico, a la secretaria continúen con el orden del día. El cuarto punto del orden del día es el relativo a la toma de protesta estatutaria a las personas titulares electas de la presidencia y de la Secretaría General del Comité Municipal, para el periodo estatutario 2022-2025, por el licenciado Antonio Rebollo Antún. Para ello se pide a las personas titulares de la presidencia y secretaría general, electos del Comité Municipal, sean tan amables de pasar al frente para rendir la propuesta estatutaria. Se solicita respetuosamente al coordinador regional, licenciado Antonio Rebollo Antún. Tenga a bien proceder en consecuencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros y a todos los compañeros del Comité Político Municipal, y los invitados a esta importante sesión solemne de toma de protesta de la nueva dirigencia del Comité Municipal de Ixtapaluca. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 de los estatutos, se procede a la toma de protesta estatutaria. Compañeros, Enrique Granados Fildorio y María de Rosario Arias, Presidente y Secretaria General del Comité Municipal, electos para el periodo estatutario 2022-2025. Pregunto a ustedes, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, así como el Código de Ética Partidario, desempeñando el cargo de presidente y secretaria general para que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegado a los principios de la Revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. ¡Sí, protesto! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para continuar con el desarrollo del orden del día, se le solicita respetuosamente a los ciudadanos Enrique Granados Glorio y María del Rosario de Ocasto, presidente y secretaria general respectivamente del comité municipal, tengan a bien a pasar a ocupar su lugar en esta mesa de construcción. Gracias. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, hace uso de la palabra el ciudadano Enrique Granados Glorio, presidente del comité municipal. ¡Enrique! 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 compañeros consejeros políticos municipales. Señor presidente e integrantes de la Comisión Municipal de Procesos Internos, gracias por la labor realizada, nuestro reconocimiento a su trabajo en favor de nuestro instituto político. Gracias presidente e integrantes de esta comisión. Saludo con mucho respeto a los dirigentes de los sectores y de las organizaciones de nuestro partido. Señores expresidentes municipales que han sido ya mencionados, gracias por su presencia. Señores ex diputados, señor ex diputado local, ex regidores que hoy nos acompañan, su respaldo nos fortalece pero también nos compromete. Compañeras y compañeros integrantes de los 226 comités seccionales de nuestro partido, líderes de las más de 50 organizaciones sociales con presencia y trabajo permanente en Ixtapaluca. Saludo por supuesto y reconozco la presencia de lo más importante que tiene el partido, la militancia priista de Ixtapaluca encabezada siempre por supuesto por las mujeres y los jóvenes priistas de Ixtapaluca. Gracias, gracias por su respaldo. Gracias a quienes como invitados especiales y han sido mencionados, hoy nos distinguen con su presencia. En especial permítanme darle la bienvenida a la primer priista del municipio de La Paz. Gran trabajo que está haciendo y que dictifica a los gobiernos priistas de la zona oriente, a la compañera, a nuestra amiga Cristina González Cruz. Gracias. Gracias, presidenta municipal. Saludo también con mucho afecto y agradezco la solidaridad y el respaldo de quienes en las últimas horas también han rendido protesta y hoy presiden a nuestro partido en los municipios de Valle de Chalco y en el municipio de Chalco. Gracias, Irán Soriano. Gracias, Héctor Jiménez. Sean mis primeras palabras para reconocer el liderazgo y el trabajo realizado por Ricardo Solís Nieto y por María Luisa García Virrueta al frente de nuestro partido. Su esfuerzo no solo es ampliamente reconocido, sino que también nos marca el rumbo que debemos seguir para continuar fortaleciendo al priismo de Ixtapaluca. Gracias por su trabajo, compañeros de partido. Una vez concluido el proceso interno de elección, habiendo cumplido con los términos y los requisitos establecidos por la convocatoria. Y gracias, gracias al respaldo de la mayoría de las expresiones y fuerzas políticas del PRI en Ixtapaluca, hoy, junto a una destacada priista, mujer de trabajo y compromiso, a quien reconozco ampliamente y me enorgullece, y lo digo con todas sus letras, me enorgullece compartir con ella esta encomienda, asumimos la dirigencia del Comité Municipal, tanto Rosario Arias, como su servidor, agradecemos ampliamente su confianza y su apoyo. No les vamos a fallar. A partir de hoy, iniciamos juntos una nueva etapa en la vida de nuestro partido. Al rendir protesta, asumo la más grande y honrosa responsabilidad en la dirección del PRI en Ixtapaluca. Estoy muy consciente de la magnitud del reto que nos han confiado a Rosario y a mí, en estos momentos particularmente complejos en la vida del partido y también, por qué no decirlo, en la vida de Ixtapaluca. Hoy lo que nos ocupa, sin duda, es fortalecer la unidad interna, trabajar todos los días en esta tarea que, como ya he mencionado, debemos sacarla del discurso para meterle una prioridad en la agenda política del PRI. Procurar la unidad implica elevar el nivel de la política en todo momento. Pasar de la descalificación a la propuesta y reconocer lo que cada uno de nosotros aporta y hacer en colectivo la grandeza del PRI de Ixtapaluca, que es mucho, porque aquí hay una muestra. Tenemos base, tenemos militancia, tenemos historia, pero sobre todo en Ixtapaluca, el PRI tiene futuro. A esta nueva diligencia le corresponde justamente eso, consolidar nuestra unidad y abrirle el partido a la ciudadanía, ofreciéndonos con una opción viable ante el enorme reto de recuperar el camino del progreso, planteando alternativas de solución que resuelvan la problemática que vivimos en el día a día y particularmente en estos últimos ocho meses. Hoy el partido reclama la participación decidida de todas y de todos. Para cumplirla, debemos innovar en la forma de hacer política. Solo así podremos nuevamente conectar con la sociedad. Para ello, vamos a trabajar con mucha determinación y con apertura. que esa sea nuestra nueva forma de hacer política. La política de la inclusión, la política que es receptiva de la crítica y también de la autocrítica. La política de la tolerancia, pero también la política de los hechos y de los resultados. En síntesis, a quienes van acompañando en esta titánica tarea, y a todos ustedes, compañeros de partido, les convoco a cerrar filas y enaltecer nuestra militancia, haciendo política de la buena. Hagamos política de altura y no la grilla que divide. Seamos por el bien del partido, más revolucionarios que institucionales. Vamos a encabezar una diligencia de cambios. Cambios en la forma de pensar, pero sobre todo cambios en el actuar. El momento histórico que vive el Estado de México, de cara a la elección de gobernador del año entrante, no nos permite espacio a la burocracia partidista y mucho menos a la opacidad política. Hoy más que nunca, el PRI debe salir a la calle, a recorrer el territorio y escuchar a la militancia. Recordarle al PRIismo y a los ciudadanos que nosotros sí sabemos gobernar y tenemos cómo acreditarlo. Del PRI han surgido liderazgos transformadores que han permitido el crecimiento de Ixtapaluca, que le han brindado soluciones y respuestas y que estuvieron siempre a la altura de las necesidades de un municipio en acelerado crecimiento. Por ello, agradezco y reconozco a quienes, postulados por el PRI, han contribuido al desarrollo y al progreso de Ixtapaluca. Gracias a su aportación, presidentas y presidentes municipales orgullosamente PRIistas. Con especial afecto a quienes hoy nos distinguen con su presencia. A Jessica González Figueroa, a Carlos Enrique Santos, a Norma Martínez, y debo decirlo y creo que muchas y muchos coinciden conmigo. En especial, con especial reconocimiento a la mujer que se ha hecho en la lucha social y ha hecho mucho. Política local de trascendencia estatal, mujer de trabajo y de hechos, servidora pública de resultados y PRIista de bien, Marisela Serrano Hernández. ¡Marisela! 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 Estoy convencido que podemos salir adelante. Bajo la filosofía con la que va a trabajar esta diligencia, estoy absolutamente seguro que contigo es posible. Es posible consolidar un PRIismo robusto y competitivo, un PRIismo de territorio y un PRIismo que juegue verdaderamente el rol que nos toca asumir en este momento y que es el de ser oposición. Pero debemos ser una oposición seria y responsable, propositiva, pero también contundente en señalar todo lo que está mal, que por cierto es mucho. La deuda que tiene esta administración municipal con la gente es enorme. Le vendieron al electorado la idea de que las cosas cambiarían y en honor a la verdad se han cambiado, pero para mal. Tenemos una administración ignorante de los verdaderos problemas de Iztapaluca, carente de preparación ante la realidad de un municipio metropolitano con graves problemas en prácticamente todas las materias y en todos los rubros. Una administración que lejos de gobernar se dedica a ser política para su partido con un ofensivo dispendio de los recursos públicos. Es momento de señalarlo y oponernos a que las cosas sigan así. ¡Ezrique! 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 Nuestro papel de oposición no puede ni debe ser obsequioso, ni mucho menos sumiso. Decía Reyes Heroles, el gran ideólogo de nuestro partido, que la oposición también participa en el ejercicio de gobierno justamente oponiéndose. De tal suerte que el llamado es precisamente asumir esta tarea por el bien de nuestras comunidades. Lo digo con mucha claridad y con absoluta convicción. Seremos sí oposición bajo los preceptos que he señalado, pero esta condición no es para siempre. Nos estamos preparando y lo vamos a hacer en unidad para que en el 2023 Iztapaluca haga su tarea y logremos en conjunto ganar la elección que nos permite en el Estado de México seguir gobernando y dando resultados como lo ha hecho Alfredo del Mazo. Y en el 2024, escúchenlo bien, lo digo fuerte y claro, vamos a recuperar Iztapaluca. ¡Sí se puede! 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 Por eso quiero que te invitan a hacer un paréntesis para agradecer la presencia también esta tarde del presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Gracias Giovanni por acompañarnos, gracias a Alejandro Martínez, su solidaridad también y en el tiempo vamos a lograr muchas cosas. Para lograrlo, vamos a poner en marcha un plan de acción con tareas específicas, medibles y sobre todo evaluables para todas y todos los integrantes del Comité Municipal. Vamos a recorrer las 226 secciones electorales y por supuesto que en cuanto nos lo indiquen la dirigencia estatal, procederemos a la reestructuración de nuestra fuerza territorial. Sé que con ustedes es posible. Para el diseño de nuestra estrategia, convoco respetuosamente a la juventud Iztapaluca. Sé que aquí hay muchos jóvenes con ganas de jugársela con el PRI. Pues sepan que el PRI se la va a jugar con los jóvenes. ¡Vengan amigos! ¡Vengan amigos! ¡Vengan amigos! ¡Vengan amigos! Una de las tareas fundamentales, gracias, nosotros también con los jóvenes, muchas gracias. Una de las tareas fundamentales para esta dirigencia será por supuesto la gestión social. Decía Luis Ronaldo Colosio que el nuestro debe ser un partido de causas. Colosio incluso promovía la organización popular como vía para abanderarlas. Iremos en esa ruta. Colosio lo decía, tenía razón, Iztapaluca lo necesita. Vamos a la organización popular a hacer valer las demandas de la gente de Iztapaluca. En este compromiso que hoy ustedes suscribimos y dejamos empeñada nuestra palabra, porque así debe ser, se lo debemos al partido, pero sobre todo se lo debemos a todas y a todos ustedes. No les vamos a fallar, Rosario y yo estamos plenamente convencidos del compromiso que tenemos, compañeros de partido. Compañeros de partido, como ustedes nos vincula y nos enorgullece el sentido de pertenencia. Me siento profundamente orgulloso de una militancia de más de 25 años, pero me siento aún más orgulloso de pertenecer a una familia ampliada, formada por líderes sociales de sus comunidades con los que convivo todos los días, buscando soluciones, buscando alternativas. Y esta familia ampliada, de la cual formamos parte, Rosario y su servidor, son todas y todos ustedes. Y por supuesto que compartimos la aspiración de un mejor Iztapaluca para todos. Yo estoy convencido que cuando hacemos equipo ganamos todos. Todos logramos y todos alcanzamos. Por eso estoy seguro que la unidad es la vía. El proyecto que emana del PRI, este proyecto del cual me siento profundamente identificado, es el que habrá de encabezar la transformación de Iztapaluca. Hoy como presidente del PRI, pero siempre como ustedes, como militante, de militante a militantes, les digo y les ratifico que en esta condición que tenemos, les damos las gracias por su confianza, gracias por su respaldo, gracias por todo esto que venimos construyendo y es hora de ponernos a trabajar en bien Iztapaluca. ¡Que viva Iztapaluca! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Iztapaluca! ¡Que viva Iztapaluca! ¡Que viva Iztapaluca! ¡Que viva Iztapaluca!